Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un novio Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un servidor Para Minecraft Pro Edition, en el cual chicos vamos a contar Con Team Skyward, o sea La verdad es que chicos, o sea, está súper épico La verdad es que espero que les guste mucho este video Les quiero comentar de que antes de todo Antes de que pasemos con lo siguiente Para que ustedes aprendan a entrar a este servidor y todo eso Para la gente nueva y todo eso No olviden dejar su like chicos, se los agradece un montón Vamos a ver si podemos llegar a un... A ver, toda la gente chicos que ya quiere que salga Ya quiero ver el nuevo PVP con los escudos La verdad es que estoy entusiasmadísimo Con esto, no sé, a ustedes les gustaría que agregan El escudo, comentenmelo acá abajo chicos Para que hubiera PVPs ahí puro y duro No sé chicos, yo la verdad me encantaría Así que toda la gente que quiera que ya salgan los escudos, los videos de colores Dejen su like chicos en este video Vamos a ver cuánta gente ya está deseando que salga esto Así que chicos, todos allí a reventar el botón de like Yo le voy a dar like porque ya quiero que salga esto Así que chicos, vamos a comenzar por esto Con este servidor y pues para hacer esto Obviamente vamos a ocupar el Minecraft Pro Edition Tenerlo instalado, es muy claro esto Ahora ya que tengamos el Minecraft Pro Edition abierto y todo Nos vamos a ir aquí a Play chicos Y para la gente nueva chicos, esto lo hago básicamente Para la gente nueva que va iniciando aquí en Minecraft Pro Edition Y no sabe cómo está el asunto Pues solamente nos vamos aquí a Freedance Y aquí lo que tenemos que agregar es A un lado de Freedance está un botoncito El cual lo que hacer chicos solamente es poner la IP del servidor Que en este caso chicos, la IP es la siguiente compañeros Una IP bastante genial Es SW12.lbsglbsg.net Ok, perfecto Ya tenemos listo ahora lo que ponemos que hacer El nombre del servidor Ponemos el nombre que sea Blablabla Y ya ponemos el nombre de servidor Compañeros Le damos en Play Y pues de repente va a empezar a cargar Como les digo, esto está actualizado Esto también está bastante épico Porque ya está actualizado Para la última versión de Minecraft Pro Edition Para que ya puedan jugar con sus amigos Y todo eso Yo ya lo conocí Ser servidor de los LBSG Sí, pero lo actualizaron Y quedó más épico La verdad Pero bueno Como pueden ver Me piden que me registre Pero yo no hago caso Yo soy un malo de la vida Y como podemos ver por acá chicos Tenemos lo que viene siendo El team solo Y el team de equipo Como pueden ver Acá está el Skyward de equipo Vamos a entrar a uno chicos Para que miren Y como pueden ver Ahorita va a aparecer mi equipo A ver, ¿qué está pasando? Ah, entré en una partida Que ya estaba empezada Pero bueno Como pueden ver Aquí hay equipo ya jugando En sí, no sé si Estos compañeros Creo que ya no tienen equipo Pero bueno chicos Ahí tenemos la modalidad esta De Skyward de equipo Esto está súper épico chicos Díganme Si quien quiere hacer team conmigo Yo sé que nadie Porque yo soy muy pro Que no ocupo team ¿Qué dice? Bueno, pues como les digo chicos Espero que les haya gustado Comentenme ahí abajo ¿Qué les parece este servidor? La verdad es que ahora Va mucho mejor con esta actualización Ay Dios mío Se están intentando pegar Entre equipos ¿Really nigga? Pero bueno Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver este video Y deja tu like Si es el caso Que ya quieres los escudos Ahí PvP En Skyward con escudos Estaría súper épico Deja tu like Así que chicos Yo me despido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo!